¿Quieres crear una lista desplegable en Google Sheets donde cuando selecciones cada uno de los elementos nos permita traer una imagen? Vamos a quedarnos en este video hasta el final porque yo te voy a mostrar cómo hacerlo. Tiene sus peculiaridades, pero aquí te las voy a mostrar. Mira, vayamos allá. Listo, pues ya estamos por acá en esta tabla que nos va a permitir crear esa tabla donde vamos a poder extraer la imagen. Tiene sus peculiaridades porque no es directamente el link con el que compartimos el archivo, con el que vamos a poder trabajar con la imagen a través de esto. ¿A qué me refiero? Mira, si tú te vas acá, podríamos pensar que cuando le damos compartir, para esto los permisos que debemos de asignar es, le damos compartir, aquí le decimos que cualquier usuario que tenga el vínculo pueda ver la imagen y aquí de preferencia le ponemos editor. Ahí le damos esto y le damos copiar vínculo. Listo. Y lo que podría pensar es que pegando este vínculo yo podría extraer a partir de la función image, la función imagen de Google Sheets, hacia esta URL y poder ver la imagen. Sin embargo, no es así de sencillo. No se puede mediante link con el que compartes el archivo, sino que vamos a tener que hacer lo siguiente. Mira, por acá tenemos una dirección que nos permite cargar las imágenes, pero a esta dirección hay que agregarles el ID de cada una de las imágenes. Esta la vamos a extraer de ese vínculo que les acabo de mostrar, pero hay que sacarla de link. No es que sea unir o concatenar con este vínculo, sino que tenemos que extraer esa clave de cada archivo, el cual va a ser el ID. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya que estableciste los permisos de estas imágenes, nos vamos a ir a cada una de las imágenes. Por ejemplo, primeramente el panda, le damos aquí en copiar vínculo. Nos vamos por acá, vamos a pegar los vínculos de este lado. Vamos al del perro, vamos a hacerlo cinco veces, no desesperen. Vamos al del perro, listo. El pollito, vamos a darle por acá. Le decimos copiar vínculo. El tigre, vamos a darle por acá al tigre. Copiar vínculo. Y por último el tucán. Compartir, copiar vínculo. Y listo. Ahora sí, con este nosotros lo que tenemos que extraer, observen, voy a seleccionar uno. Nosotros tenemos que extraer después de esta D, todos estos dígitos. A partir de este 1, todos estos dígitos hasta donde encontramos la siguiente diagonal, que es toda esta línea. Esa línea, afortunadamente, en todas las direcciones es de 33 dígitos. Por lo que ya voy a poder utilizar la función extrae para poder hacer esa extracción. Es decir, tengo que comenzar la extracción en este dígito de la dirección y después extraer 33 dígitos hacia la derecha. También, en este caso entonces vamos a darle extrae y me dice ¿De qué cadena quieres extraer el texto? Le digo que de esta coma, me dice ¿Cuál es el carácter inicial? Es decir, desde el primer dígito, desde esta H hasta donde está esta diagonal después de la D. Afortunadamente, yo ya lo conté por ustedes, entonces son 33 dígitos desde la H hasta la diagonal antes de la D. Y, casualmente, son 33 dígitos del ID. Entonces, después me dice ¿Cuántos caracteres quieres extraer? Le digo también 33. 33, cerramos la función y esta es la magia, esta es la clave que nos va a permitir hacer la extracción de esta imagen. Voy a copiar esta función, la pego en la parte de abajo y entonces ya extraje los 5 IDs de la imagen. Mismos que vamos a concatenar en la función imagen, esto con esto. Y eso nos va a permitir pues extraer la imagen. Ahora bien, ya que tenemos esos datos, le vamos a dar ahora sí igual imagen, image, y le indico. Vamos a unir esta URL con el signo ampersand y le digo que lo una con este ID. Cerramos la función y pareciera magia, pero nos va a cargar las imágenes. Entonces, copiamos la función de este lado y listo. Ya tenemos por ahí todas las imágenes cargadas. Vamos a ampliarlas un poquito. Vamos a darle por aquí a algo así. Y vamos a... Ahí está. Hacemos esto más amplio para que ustedes vean las imágenes. Algo así. Listo. Ya tenemos por aquí las imágenes. Las voy a centrar. Y ahora sí, como vieron, pues ya tenemos la imagen. Si yo le hubiera dado el link simplemente de lo que compartimos, por ejemplo esta, que es el vínculo para compartir el archivo, pues como verán no me carga nada. Entonces es por eso importante que ustedes hagan ese proceso que acabo de hacer. Esta dirección unida con este ID y me permite cargar las imágenes. Esto es en la tabla. Ahora, vamos a agregar una nueva hoja, donde ahora sí vamos a crear, ya mucho más sencillo, la lista desplegable. Aquí le vamos a poner lista y aquí imagen. Ahora sí, cerramos esto. Vamos a centrar. Y aquí vamos a agregar un poquito. Vamos a hacer un poquito cuadrado esto para que la imagen se vea lo suficientemente grande. Así. Un cuadro menos... Más o menos así. Entonces le voy a indicar aquí que me dé una lista desplegable. Nos vamos a datos. Nos vamos a validación de datos. Le damos aquí en añadir regla. Y quiero un menú desplegable y quiero un menú desplegable donde yo genere las opciones, sino que sea a partir de un intervalo, que es lo que me va a permitir traer las imágenes. Ese intervalo va a estar aquí en la tabla y van a ser los nombres de estos animalitos. Los tenemos por acá. Los tenemos por acá. Ahí está. Ahora sí. Le damos hecho. Pero me dice, ah, el intervalo es aquí. Ahora sí. Seleccionamos y le damos a aceptar. Y ya me da los nombres de los animales. Y si quiero asignarles hasta un color. Mira, por ejemplo, el panda. Vamos a decirle que nos dé este color. El perro es café. El pollito por ahí tiene un color amarillo. Vamos a ponerle este color. Aceptar. El tigre vamos a ponerle un color, no sé, naranja más o menos. Vamos a poner este por aquí. Nuevamente, aceptar. Y el tucán vamos a ponerle este azul. Entonces le damos aquí en hecho. Y entonces vamos a poner esta lista por acá. Ya tengo yo la lista de los cinco animales. Ahora, ¿cómo traigo la imagen acá? Pues va a ser bien sencillo. Eso ustedes ya lo conocen de antemano. De las primeras funciones que todo mundo conocemos en hojas de cálculo. Con la función buscar v le vamos a decir que me dé el valor buscado. Es decir, el de esta lista. ¿Qué intervalo vamos a utilizar para la función? Pues obviamente estos datos de aquí. Indicamos todos. Acuérdense, son una, dos, tres, cuatro, cinco columnas. Y lo que necesito en este caso, el índice, pues es la columna 5. Pues la cual me va a traer la imagen a partir del dato que yo selecciono acá. En este momento me dice NA porque pues no he seleccionado ningún elemento acá. Ahora sí, una vez que selecciono este, me trae el panda, el perro, el pollito, tenemos por acá el tigre y el tucán. Bien, pues con esto ya vieron que podemos traer imágenes utilizando pues la función buscar v, haciendo una lista desplegable con imágenes. Pero ojo, ojo que es bien importante. El truco para poder extraer esto está aquí. Esta dirección es magia porque nos permite visualizar los ID de una manera orgánica y no con el vínculo con el que compartimos el archivo. Este vínculo, acuérdense que lo único que va a permitirnos es poderle extraer el ID para después concatenar estos datos de aquí. Con estos de aquí, en la función imagen, como se los he mostrado aquí, y poder generar las imágenes. Y listo, una vez que ya tenemos la lista, pues entonces sí, ya podemos tener las listas desplegables con imágenes sin mayor problema. Espero que este video les haya gustado. Por ahí, este video lo hice por un usuario que me preguntó en un video anterior. Espero que pues les sirva y que pues quienes están viendo este video, pues también lo aprovechen. Porque estoy seguro que les ha generado en más de una ocasión este conflicto. Dejen sus comentarios, denle like si les gustó este video. Esto es Microsoft Excel a todo nivel. Suscríbanse a este canal y nos vemos en el próximo video.